Ay, yo no sé por qué esto se ve así. Bienvenidas a un nuevo vlog, muchachas. ¿Cómo están? Bendiciones. Nosotros estamos... Ay, papi, nosotros no combinamos. Mira, qué fue que me di cuenta. Fue sin querer. Ay, sí, fue sin querer. ¿Combinamos la gorra negra? No tengo. Mira, que a mí me gustan las gorras. Me voy a poner un pintalabio, este pintalabio allí en el carro. Sí, ¿verdad? Esa tinta de labio y este brillo. ¿Me lleva, no, la camarita? ¿La GoPro? No, yo voy a grabar con esta. Vámonos. Voy ahora a casa cuesta, chicas, ¿por qué? Porque cuesta lo que cuesta la casa. Espérate. Hay algo, espérense, chicas. Yo la interrumpí, la dejé por mitad. Les decía... Tú estás como blanquita. ¿Cómo? Que blanquita se para en la puerta, ahí antes de abrirla. Esa como ella, para en la puerta y yo abrimo. Bueno, en el día de hoy se inauguró casa cuesta. Íbamos para allá. Se supone que yo... Íbamos a ir de qué tempranito. Ya se abre la botella. Como los presos desesperados porque me abran. Pues sí, vamos a ir tempranito. Pero yo en la madrugada, chicas, yo no me sentí bien. Pues sí, yo no me sentí bien. Y la mañana, cuando sonó el despertador, que no me dijo, ma, casa cuesta. Yo volví, me arrope, mi amor, y me acorruqué y dije, ay, no. Voy a ir cuando se me quite el sueño, cuando me levante. Ya son como las diez y pico de la mañana. Y ahora es que vamos a salir, nos desayunamos y todo eso. Y ahora es que vamos para allá. Y vamos a ir para donde mami cuando saliéramos de ahí. Porque tengo que ir a buscar unos caminos de mesa que mami me hizo. Pero Kino me dijo, no, ma, cuando salgamos de ahí yo voy a ir a lavar el carro. Porque mañana nos queremos ir para Puerto Plata. Si no, vamos a ir por unos días para Puerto Plata porque tenemos mucho de eso de Vial Piojito. Tenemos mucho de eso de Vial Piojito. Y queremos ir organizando allá. Porque nosotros... Ay, Dios mío, este sol no está fácil. Pues sí, queremos ir a Vial Piojito y queremos ir a organizar allá. Yo no sé si acuerdan que yo les mostré cómo estaba eso. Bueno, pues vamos a ir para allá. Yo hoy cuando venga voy a grabar un video. Para tener un video de decoración y un video de receta para esta semana que entra. Oigan. Qué sol que está terrible, Dios mío. Padre, Dios. Bueno, chicas, les cuento. Aquí hay cosas que ustedes caen para atrás. Con las bellezas que hay. Miren esos arbolitos. Miren qué cosa tan bella. Y ese arbolito va en combinación con este. Que yo tengo uno de esos, pero más pequeño porque ese es gigante. Miren. Miren. Miren, qué bello. Papi, yo le tiré para ahí. Tíramele para acá. Para las mujeres. Miren este árbol, miren. Miren este árbol. Miren como un brillo. Y este venado. Qué cosa que está. Ay, no, pero déjame mandarle este venado a las mujeres. Déjame mandárselo. Salimos de casa con esta chica. Ahí no le pude hablar mucho. Grabé un tour. Porque había mucha música. Y aquí también. Les decía. Les decía, chicas, que no he podido grabar mucho. Porque aquí en todos los lados hay música. Ya terminamos. Yo solamente iba. Yo quería entrar a Bad & Body Ball. A ver si llegó el aroma de Navidad. El de pino. Pero no, no voy a ir. Porque, oigan. Necesito. Se le pegan dos pinos. Como la leche. Dos pinos. No, no voy a ir. Griselda. Me mostró una cosa que ella compró de pino. Me dijo, mira. Eso te va a encantar. Eso huele. Y yo lo busqué en Amazon. Y lo que lo voy a hacer es que lo voy a pedir. Porque me sale más barato. Que comprar dos cositas de eso. De lo de. Aquí es amor, ¿verdad? Uh-huh. Ahí se abrió uno. Oye, Kino. Oiga, muchacha. Yo sentí. Ay. Yo sentí que ese ascensor me mareó. Wow. Ay, padre. Qué calor está haciendo, señor. Qué calor. Nos vamos para la casa. Porque Kino quiere ir a lavar el carro. Y yo me voy a poner a editar el tour que hice ahora. Para si me da tiempo publicarlo hoy mismo en la tarde. Así que ya ustedes saben. Tengo que tirarlo hoy. Porque hay muchas mujeres queriendo saber que tiene casa cuesta. La entusiasma. Uh. Qué calor, padre. No, no, no. Una cosa terrible, chicas. Uf. Miren, muchachas. Déjenme decirles que Kino me fue a ver me cargo. No sé qué es esto. Creo que esto son los perfumes de los cielos. Miren, mana. Cuando nosotros llegamos. Yo le hice uno frito aquí. Cuando llegamos de casa cuesta. Ahí están todas las fundas. Yo no saqué nada. Yo lo que quería era una cama. Pero me puse. Le hice uno frito aquí, ¿no? Pero no, no. Ah, eso mismo son los perfumes de los cielos. Pero no lo puedo mostrar en este video. Eh. Les decía. Que yo le hice uno frito aquí, ¿no? Y yo. Me iba de que acostar. Pero me puse a editar. El blog que iba a publicar hoy. Porque tenía una publicidad. Y tenía que quitársela. Y me puse también a. A subirlo. A prepararlo. Todo eso. Pues después. Yo me acosté. Kino me dijo. Ma. Yo me voy a lavar el carro. Y me voy para la peluquería. Manaquín oyendo. Se cayó un señor aguacero. Y se ha pasado el día lloviendo. Yo dormí, oigan. Ustedes se están bajando. Les decía. Que yo dormí muchísimo. Y me desperté. Porque los truenos. Porque allá. Hay algunos truenos. Y unos trelámpagos. Y yo. Ay, mi madre. Yo tengo aquí todas las cosas que compré. Ahora. A esta hora. Vamos nosotros para la zona oriental. Vamos para donde mami. Porque. Yo tengo que llevar esa. Una alfombra que yo vendí. Y yo le dije que yo se la iba a llevar hoy. Y no se la llevé. Ay, yo le dije aquí. No que me fuera al súper. A buscar casabe. Con ajo. Le dije, amor. Tráeme casabe con ajo. Yo necesito como tener cosas. Como así que picar. Y él me compró estos paquetes. No sé. A mí me gustaba allá en el José Luis. Allí en Puerto Plata. Déjenme decirle, chicas. Yo estaba loca para hacer un video de compra. Hoy. Porque ya yo no voy a comprar más nada. Ya son las cosas que a mí me faltaban para el árbol. Pero yo no pude. Amor. ¿Cómo vamos a sacar esa alfombra lloviendo? Ya yo estoy lista. Para sacar esa alfombra. Hay que doblarla. Abrir y sacar la pan. Para que pueda acabar. No puede ser a lo largo. Tiene que ser dobla. Nosotros vamos solamente a llevar eso. Ya busco una cosa que mami tiene. Pero en sí a eso. Pero cualquier cosa. Yo le digo que. Porque estaba pensando en caso de que. Tú sabes. Mañana por ahí mismo. Y no vamos a salir por ahí. Como tú quieras. Mira. Esto no. Tú sabes. Esto no me para. Yo te digo. No, no, no. Porque está lloviendo también. Sí. Yo lo digo por ti. Porque no descansa más. Sí. O está bien. Lo llevamos por la mañana. Yo le voy a decir a mami ahora. Pues se suspendió el viaje. Además es que está lloviendo. Manas. Me voy a quitar todos estos pésperes. Sí. Antes hay una película. Hay una serie. No te sé. Él me dice así. Ponte a ver una película. Pero Manas. Entonces yo la pongo para y él se me duerme. No. Porque tú ves películas. Tú sabes. Me gusta ver tiros y cosas. Y cosas. Tú no vas a saludar a las mujeres hoy. Ah. Porque tú la tenías con Dios. ¿Cómo que no? Ah, no. ¿Qué es que no? No. Es que él ya se cotiza, Manas. Porque ya le es capitaleño. Pobre. Sí, él después que es capitaleño. O sea, pues tú te sabes. Me dio así cotizado. Vamos a ver mañana en el campo. Vamos a ver mañana en el campo. Allá en el campo. ¡Eh! Mira. Por propósito que se lo dije. Mira, mira. Vamos a ver mañana en Puerto Plata. No se pongan con papichica de Puerto Plata. Que eso fuera el ángulo a él. Yo sé que Puerto Plata. Puerto Plata es lo más lindo que hay. Aunque yo esté aquí. Sigue siendo lo más bonito que hay en mi país. Es Puerto Plata. Y yo sé que dirán la de otro pueblo. Y el mío. Y el mío. Y el mío. Hay muchos pueblos lindos aquí en mi país. Muchos pueblos lindos. Pero Puerto Plata es... Eso. La tacita de plata. Déjenme. Déjenme ver. ¿Qué tú vas a cenar, vida? ¿Qué tú vas a cenar? A mí se me olvidó decirte que me trajera jugo. Al final decidimos ir donde mami a llevar la alfombra. Porque mañana nosotros llevamos demasiadas cosas. Nosotros en el baúl hay dos arbolitos ajeno. Y ahí hay unos cubos que los voy a llevar para tener más donde almacenar agua. Allá en Padre Granero. Y porque queremos limpiar. Entonces tengo que llevar todo eso. Después no nos va a caber. Y llevamos los perros. Mañana nos vamos a llevar los perritos. No nos vamos a dejar aquí porque nosotros no queremos ir como... Ay, tenemos que volver tal día, no. Queremos ir como... ¿Qué es lo que tú me estás enseñando? ¿De qué? Que de la reina. Ah. Míralo aquí. Pero yo mañana, en el video de mañana, es que lo voy a mostrar. Chica. Échalo, y tú para cuando se esté poniendo duro. ¿Y qué pasó con tu lámpara, mami? Ay, despérala, despérala. Que ya no va a dejar así, la olla está prendida. ¿Cómo va a ser? ¿Y por qué? Yo no sé por qué. Es que eso... No sé. Nada más con la olla. Con la olla y la tocadora. Pero... Eso es lo que usted sabe porque es que esa luz no viene de abajo. Esa luz viene de arriba. Eso está haciendo como un falso contacto, eso se está conectando a la luz de bombillo. Entonces, como cuando se prende, parece invertido. No, en la tocadora, si prenden, como es, si está prendida. Y una tocadora, ella se queda. ¿Pero de dónde viene esa luz? ¿No es aquella misma intención? Esa misma. Esa misma. Ajá. Miren, chica. No me... No me grabe. Que no la grabe. Ya llegué donde mami. Hoy, quien uno comió arroz. Pero yo le dije que yo lo que le hice fue uno frito con huevo. Pues mi amor encontró un arroz frío en la nevera de mami. Ahí está mami calentándoselo. Y ahí va a ir a comer el arroz. Óyeme. Eh. Mami, esa alfombra te va a ir muy bien en este espacio. Ay, sí. Tú vas a dejar esta sala así mismo, ¿verdad, ahora? No, yo vas a... Mira, mami, tú puedes poner el arbolito ahí en esa esquina. Se te va a ver bien bonito. Si tú quieres dejar esto así ahí. No, yo iba... Eso lo iba yo a meter ahí. No. Mira, mami, ahí tú pones un espejo. Sí. Tú ves de los redondos como el que yo compré. Barato. Uno más chiquito. El que está... El que es de 40. Ahí, un redondo. Se te ve bonito. Entonces, aquí tú puedes poner el arbolito que yo te voy a traer. Y en la matala hay que pa' allá. La hacha pa' allá. Sí. Mira, Karen, tráeme lo que tú dijiste, la decoración que me... Mira, yo quiero algo. Yaquitarito, tu decoración es navideña. Tú tienes del año pasado. Oye, Kino, di que dos florecitas que me trajo. Dos florecitas. Pero... Mira, recuérdate lo que te dijo la suscriptora por ese cuadro. El que, el que, bueno, di que... Dí que... Eh, la... 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 ¿Cómo es la...? ¿Cómo es la...? ¿La hay...? ¿La hay...? ¿Cómo es que se dice? La hay... La hay... De cuadrito, eso. La hay... ¡Qué pena! Miren, miren a lo que yo vine, miren. A lo que yo vine, fue a esto. Miren, mami me hizo mi camino de mesa. Miren, dos sutachis compré yo. Dos. Porque el otro no va a llevar a... Porque el que... Miren, dos caminos. No te pongas de silo. No, cuando vean este video... Bueno, sí, es verdad. Ay, sí, mami. Ay, Dios, tú de ahí que ponen a hablar. Pero es verdad, uno no puede hablar mentiras, señores. Hoy miraba yo una mujer que decía que... Que cómo es que estamos en estos tiempos en que... En que tú no puedes ser libre de decir las cosas porque... Estamos en el tiempo de que todo lo cancelan, de que todo... De que tú tienes que decir lo que el otro quiere escuchar. Y es verdad que hay un grupo que viven viendo mis blogs para ver la idea que yo tenga de algo para hacerlo. Quiero decirte algo, papá. Espérense. ¿Cómo quedó, papi? No, no. Miren, mami me interrupió ahorita lo que yo le estaba diciendo, pero ya lo dejé así. No puedo probar. Un concorso. Mmm. ¡Wow! Pues mi hijo que vino aquí ayer, me enseñó a cocinar. Y yo me dijo... ¡Mmm! Me dijo, ay, mami, después que hice fue, me remolió. Me dijo, vamos a cocinar en un ching de agro. Digo, yo, ay, mamá, yo estaba de mala. Mira. Ay, mami, a lo mejor quería él un ching. Ay, cari, que yo cuando me monté en esa guagua que voy a la dual, que yo vi a hijo. Y yo me monté en un carro y era preta así. Y me cuantaba así era cuando yo vi. Chica. Mami, porque ahora está en bata y yo no la puedo grabar. No, no. Pero que no se me olvide cuando yo vuelva a hacerle un cuento de mami con una guagua vieja. Y le digo al chofer, pero tú mejor deberías de pagarme tú por yo montarme en tu guagua vieja. Oiga, pero ese cuento fue la... Es que yo no la puedo grabar. ¿Para que ella le haga el cuento ahora? No, no. Eh, yo... Pero ella nada más te va a ver la cara. Hazle el cuento. Eh? Hazle el cuento que ya nada más te van a ver la cara. Mira que yo... Ve, para que ella le haga el cuento. ¿A dónde fue que yo estaba? Para Macromedia. Ah, sí. Tú estabas para Macromedia. De ella no se lo hablaste. Yo y la Máximo Gómez estoy pidiendo Duarte con París ahí. Y viene un hombre solito. Porque si ella guagua tenía sucio. El chofer también. Un hombre como de 50 y pico, pero se veía como de 80. Y la guagua tenía un sucio y el chofer también. Sí. Y una de bota y goma vieja y convo. Cuando yo, en este tentero, y soy yo que estaba como con hambre. Le digo yo, dice Duarte con París, doña. Y yo, sí. Digo yo, y cuando los mero ca... Digo yo. Yo, fe, ¿y tú crees que llegamos a la muerte con París? Bueno, fue mami que tú le dijiste. Dios. Cuando tú viste el de Tartales de la guagua. Digo yo, yo fe, ¿y usted cree que llegamos a la muerte con París? Dije que, ay doña, pero usted sí, ¿eh? Él se dio cuenta que le criticaste la guagua. Y cuando nos montamos después se llenó de... Y venía uno, una de viejo, porque estaba parada y que se paraba en una parada de guagua. La guagua vieja y se llenó de viejo. Espérate. Y si había una mujer ahí, se quedaban mirando la guagua, siga, siga y no se montaban. Pero los viejos sí se montaban. Todito los viejos, estaba lleno de viejos. Entonces, cuando te desmontaste de esa y te montan en otra, ¿no era? Ah, sí, entonces, oigan, ese fue el día mío. Sí, porque le cuento completo. Sí, entonces me monto, porque tú sabes que estoy como tú que borro. Ajá. Cuando me monto. No, te desmontaste de esa y te dejó en la París y ahí tú coges otra. Otra. Veo que hay sin vivienda, digo yo, hasta el jumbo, pa' me monto. El hombre dijo, tú no vas a hacer turno. Dice, no, 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 yo no me toca trabajar hoy. Nada más estoy yo solita. Para la que no sepa, espérate mami. Cuando hacen turno es que ellos se quedan ahí hasta que la guagua casi se llena. Ajá. Entonces, cuando hago yo así y me monto, y el malvado es artiano. Digo, yo ando del VH, pero que ahí sí me monto alante con él. Cuando vamos bajando ya aquí en la plaza soleta y que uno se... Para entrar, para subir el puente. Sí, pero antes de eso, hay una callecita que dice doña. Nada más ibas tú sola con él. Sí, dice doña. Yo no voy para qué la hago así, no. Digo, pues déjame ir a mi cuarto. Dice, no, pero venga. Vamos a dar la vuelta. Y el primero me dijo, usted va a apagar dos. Digo. ¿Cómo fue que te dijo? Usted va a apagar dos. Cuando yo me monté, yo, tú quieres llenar el agua conmigo. Digo, no, yo no voy a apagar dos. Porque yo me monté adelante porque estaba vacía. Entonces, cuando dimos la vuelta, ese fue el día mío. Cuando dimos esa vuelta, otra vez dice... ¿Qué decía yo? Él dijo que te dijo porque tú me contaste que él te dijo. ¿Eso le sirve de paseo, doña, para buscar más pasajeros? Entonces, yo le dije, yo tengo sed. Me dice, ah, no, espérese. Y, bueno. Y compró uno porque yo dije, esto es para algo. Cuando nos metimos otra vez ahí en la 27 por abajo para llegar a la Duarte. Y me compré el agua, voy bebiendo mi agua delante ahí. Y cuando... Oye, el hombre empezó a coger agua y veía otra vez por la Barahona, por la Rosario. Era... Ah, llenase. Sí. No, pero ya se estaba llenando. Sí. Usted no ve, doña, usted no ve. Dice, en una, dice, ¿cabe uno alante? Yo, no, señor. No, señor. Aquí no cabe ni uno. Dice, que de Dios, aquí no cabe ni uno. Usted cree que usted también me hace perder el tiempo y ahora yo voy a apretar. Dice, yo no sé, equivocó usted. No tengo atrás, tío. Este está pago, re, que te pago. La voy a decir, pues, está bien, doña. Y la agua que le compré. Dice, no, yo no sé de eso. ¿Por qué? Mami. Mami, me... Chapeate a los chupers. Mira, llegué aquí a la 2 y pico. A la 2 y pico llegué yo porque yo anduve la Duarte 2. Con el hombre dando vueltas. Con el hombre, mi amor. Miren, ese es para que usted vean los tigres aquí esa. Ay, sí. Mira, pero a Jayce fue que yo me la pasé. Yo me fui por ahí a pie. Y donde están las yolas, yo cojo las... Ya eran como las... ¿Tú cogí una guay? O carros de los que tienen su letrero. Y yo cogí un cajito porque ya eran las... Iban a ser las nueve, mira. Y venía, estaba lleno. Y el hombre dijo, ¿tú crees que yo haga de aquí? Porque yo cuando estaba así, yo pago dos. Sí. Había un hombre, yo lo vi flaco. Mire, yo estaba así. Ay, cuando yo... Yo me demorcé. La gota, ¿saltito? ¿Para qué no fló? Oye, tú ven que pararme porque yo estaba como... Las gallitas viejas cuando están hechas que se paran. Yo estaba que me iba de lado porque tú sabes que a mí... Por la incómoda que tú venías. Sí, mira, caí yo así, tuve que parar. Y dije, como quieras, de acá dentro, para que no vienes que la de la veje que me estaba llenando. Me paro ahí. ¿Para que no se dieran cuenta? Sí. Me paro ahí, pero era que yo no podía caer. Yo estaba así. Bueno, se me quitó, fui, compré la tela. Voy a la Rosario, no encuentro, bajo el sótano. Ojo a mi guagua y vengo. Pero ven acá, mamá. Yo no tenía dinero para estar así. Mamá, pero... Pero tú ves, mami, miren, chica. Ella era comprándome una tela. Y yo le di a ella, aparte de la tela, le di $1,500. Aparte de la tela. Para que ella pague el taxi. Por eso es que Marobi, cuando le va a dar a ella para hacer algo, le dice, llámenmele el taxi, no le den el dinero. Porque Marobi le dice, mamá, ve hasta el sitio a comprarme esto, a hacerme cualquier cosa. Y si tú le das los cuartos del taxi, ella... Oye, ¿por qué fue? Yo encontré el taxi amigo mío ahí en la... Pero porque tú no llamas un taxi por teléfono. No, y él me dijo de qué. Ve a Jane. Yo estaba mala, como que el azúcar... Y de allá para acá, entonces, ¿por qué me consultan? Espérate, espérate. Le gozo que vayan y la traquen. Me va a dar una bola, el taxi amigo mío. Entonces, cuando... Mami, dan un pedazo de servilleta que yo estoy sudando como un borrego. Oye, cuando yo hago así, Cali, y fue y me compré una agua. Dice, ve, cómprale a Rosado que yo te llevo. Y me compré una agua y me la bebí, truqui, truqui, truqui. Y me alenté y fui y compré cuando ahí pasó una agua. Porque era... Yo le... Cuando él me trae, yo le doy 200 pesos. Yo no le pago lo que es. Pero entonces yo tenía que entrar a comprarle la merienda a la muchachita en... En... En el Bravo. Y ahí pagué un taxi para venir con la cosa. Y cuando llegué ahí, la vecina me sube. Y yo estoy segura que la que le dio para ir a comprar la merienda también le dio partase. Sí, porque tú... No, ella... No, 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 pero yo pagué... Yo pagué el taxi. Tú pagaste el taxi con los... Oye, ahí dos le dimos para el taxi. Yo y la que la mandó a comprar la merienda. Porque yo estoy segura que ella se lo dio. Y estoy amuntando. Eso es. Miren, chicas, ya nosotros nos vamos. Papi, vámonos. Nosotros vamos ahora para la casa. Miren, pero cómete el chingado. ¿Te gustó el o pañito, Cali? Sí, tan bonito. Y mira, si no lo hago doble, no me han quedado bien. Ay, no, porque eso tiene que ser doble. Porque esa es una cosa muy fina. Y Cali que nos ha ya abastecido, pero ese me gustó a mí. En el sótano lo gustó. Muy bonito. Miren, chicas, cuando nosotros salimos, ahorita estaba lloviendo. Pero miren, ¡ay, Dios! Cuando nosotros salimos, ahorita estaba lloviendo. Cuando salimos de donde mami, íbamos a entrar al Bravo, que está cerca de donde mami. Pero cuando yo bajé a este parqueo con Kino, ¡Dios mío! ¿Cuánta gente le dije a Kino? No, 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 no. Que está bien Bravo. Estaba Bravo. Demasiada gente le dije, ¡ay, no, no, papi, vámonos! En plan, porque está cerca de la casa. Pero no creas que ese supermercado, ese día ya debe estar así también. No, mami, ya a esta hora no. Ya a esta hora no. Nicole siempre me ha dicho que a esta hora, a las nueve de la noche, no está así. Pero ya tú sabes. Vamos, voy a entrar a ir a comprar un jugo y unas cositas para desayunar. No te deino por la mañana, porque allá no hay de nada de eso. Y voy a entrar a eso y a comprar jugo. Porque yo necesito tomar jugo. Allá no hay limón ni nada de eso. Yo necesito tomar jugo. ¿Y tú hay limón y algo? ¿Hay limón? ¿Tú viste esos limones que te van a dañar? Yo no vi limón, papi. Yo ayer le hice un jugo de limón. Ah, lo hiciste. Ahí habían dos, tres que no sirven. Yo lo dejé para la vaca y algo así. Pero para hacer jugo, porque cuando tienen un lugar mal, eso no sabe mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!